Hola bienvenidos a un nuevo vídeo de configuración hoy vamos a mostrarles la impresora código INTER07 la cual es una impresora térmica y puede servir tanto para etiquetas como para tickets es de hasta 58 milímetros creo que igual el papel viene estandarizado a 57 pero el tamaño máximo es 58 bien como ven es una impresora portátil tiene batería nosotros ya la tenemos cargada recuerden que todo producto que cuenta con una batería se le debe dar antes del primer uso aunque ya tenga carga al menos unas cuatro horas de carga bien no se debe usar con esa carga que ya tiene de fábrica si descargamos completamente esa carga que ya tiene de fábrica es probable que dañemos la batería dicho esto vamos a ver un poco el producto vamos a abrirlo se abre de esta forma para atrás y acá se abre como vemos es un rollo normal de lo que puede ser postnet en este caso lo vamos a probar solamente con un rollo de papel no con rollos de etiqueta igual el manual que viene también en varios idiomas incluido español te dice los tipos de papel que puedes usar lo volvemos a cerrar la recordemos importante que sólo hay una forma de poner el papel y es como se ve acá que la curva vaya en sentido de las agujas del reloj hecho esto vamos a descargar la aplicación que también nos indica el manual si no sirve el QR del manual lo podemos hacer de forma directa a nosotros desde el play store la aplicación se llama peripage ahí la iniciamos lo primero que nos dice es que elijamos el idioma lo siguiente ya nos reconoce que está en español sino obviamente buscamos idioma español o el que prefiramos bien ahí tengo poca señal de lo que es wifi ahora estoy con los datos móviles ahora sí sincronizó nos pide ciertos permisos le vamos a dar permitir bien ahora vamos a activar la ubicación y el bluetooth de nuestro teléfono nosotros acá ya tenemos ya tenemos añadida la la impresora pero vamos a borrarla de los dispositivos para hacerlo todo completamente de cero desvincular bien en la parte bueno vamos a encender la impresora y ahí está en color verde le vamos a dar añadir configuración lo que nos dice ahí le damos permiso a la ubicación por eso tenemos que tenerlo activo bien ahora para añadirla vamos a presionar dos veces el botón y nos va a dar un código qr ok este mismo código qr lo vamos le vamos a dar acá en la parte de abajo ok le vamos a dar el permiso correspondiente a la aplicación bien y vamos a escanear dicho código ahí ya lo escanea nos pide que si lo vinculamos le damos vincular y ya fue vinculado ya tenemos la impresora vinculada listo para imprimir ahora vamos a hacer pruebas por ejemplo tenemos la opción de escanear texto por así decirlo va a tomar una imagen por ejemplo aquí opción de cámara va a tomar esta imagen y acá como vemos nos lo transforma como para imprimir texto simplemente le damos a imprimir en la parte de arriba y ahí comienza la impresión bien esto es un ejemplo perfecto ahora digamos que queremos escribir algo específico para imprimir le damos a editar texto y aquí podemos poner por ejemplo hola mundo podemos seleccionar el tamaño de letra aquí no sé si se logra apresar bien en pantalla pero está como que el formato del papel podemos cambiar también lo que es el estilo de letra bien aquí tenemos más opciones obviamente esto lo que es el color no lo vamos a poder ver porque es una impresora térmica ok todo siempre va a ser en escala de grises o ni siquiera en escala de grises en blanco y negro podemos añadir listas también si queremos hacer una lista por ejemplo en la parte de arriba tenemos para ver si lo queremos hacer en forma horizontal o en forma vertical o en forma de banner por ejemplo aquí yo escribo hola mundo y le doy imprimir aquí me da la vista previa le vuelvo a dar imprimir y comienzan la impresión podemos imprimir fotos también obviamente va a imprimir como vemos en escala de grises lo que es fotos tenemos aquí los va a mostrar modelo voy a a tardar un poco porque estoy con los datos móviles aquí por ejemplo tenemos plantillas de listas que podemos hacer por ejemplo alguna lista por el supermercado o cosas que hacer por ejemplo en este todo aquí podemos escribir pan por ejemplo podemos escribir lechuga y nos lo va a ir añadiendo y después lo vamos a imprimir y vamos a tener lo que es la lista de que hacer eso, ok impresión de fotos son todas las fotos que tengamos en el celular también nos lo va a imprimir como escala de grises y esas son digamos todas las funciones que tenemos para hacer en esta en esta máquina recordemos la impresión siempre es en blanco y negro no hay algo digamos a color también en la parte de abajo en material tenemos algunos diseños que van subiendo los usuarios con sus cuentas que podemos también imprimir recordemos que también esto lo podemos imprimir en etiquetas si tenemos algún rollo de 57 milímetros también se puede configurar por ejemplo queremos imprimir este diseño aquí le damos a imprimir nos lo transforma y ahí lo comienza a imprimir de esta manera como vemos blanco y negro también en los tipos de modos la densidad de los píxeles eso también lo podemos hacer acá como pueden ver bien este es el funcionamiento de la impresora portátil bluetooth cualquier otra duda o consulta que tengan recuerden que siempre estamos para ayudar de esta manera Gracias por ver el video.